Cuando vigo un pan Tu da la nie Y jira Aquí fluye Mame ya Oh, lo voy Ries y líe Pai ni Pisna No guapa Estruye, única planta Vamos, amigo, por calor Durán, maúy, y girar Y cruci, para mí me aquí muertes Olovo mi ángelía Vá en el piso, no gastruye Sán en cámaras Cano, be, la, visex, se, caía Víri polirrigo Sán en cámaras Víri polirrigo Sán en cámaras Víri polirrigo 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 Sán en cámaras Sán en cámaras Víri polirrigo 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 Víri polirrigo